Hay una guerra en medio del desierto, me dan ganas de llorar, sicario contra militar La carta en blanco que a la casa nunca llegará, no sé por qué existen personas malas Matan sin pensar, por eso apoyo al militar, al soldado que luchó por su país Y no al cobarde que se cree sicario solo con tener un pis Viajo solo en soledad, perdido en alta mar, como un avión envío mil pegarías al azar Héroes, padres, hijos, tíos y también hermanos, son los héroes que protegen a la madre patria de bastardos Ayer soñé que me casé pero es mentira, yo no sé por qué comienzan a matar Cobrando mil doscientos tan solo por trabajar Yo pago mis impuestos al gobierno y al cobarde que se cree dueño del pueblo Dicen que son malos por la culpa del gobierno que respetan a su pueblo Matando niños y mujeres que les roban sin pensar El niño solitario está llorando porque mataron a su papá Que defendió a nuestras familias un adiós al soldado que escribió la carta en blanco que nunca llegó Gritemos en contra del narcotráfico Gritemos por la paz que no tenemos y las manos en el cielo por los que no volverán Mis hermanos que lucharon por la paz Pienso que la gente no lo debe permitir Pienso que la vida no puede seguir así Pienso que hay que ayudar a los demás como Zapata y Pancho Villa nos dieron a demostrar Pienso que la gente no lo debe permitir Pienso que la vida no puede seguir así Pienso que hay que ayudar a los demás Como Zapata y Pancho Villa nos dieron a demostrar Los guerras vienen para y mis soldados son eternos Así dijo Tupac una noche en el invierno Si tomas la conciencia de las guerras que han pasado Y miras esa sangre de soldados que has matado Los guerras vienen para y mis soldados son eternos La carne fraco que has hecho Que tal vez nunca llegará Como soldado Tú que luchas por la paz en nuestro país Eres un héroe Y no lo queremos reconocer por miedo Por miedo a saber la verdad Que nosotros tuvimos la culpa del narcotráfico Por haberlo permitido Ahora tú luchas para demostrar Que estás de nuestro lado Gracias Podría luchar a tu lado pero sinceramente no puedo Porque ya no estoy aquí Así es Porque ya no estoy aquí Porque hace dos días que morí No estoy aquí No así Así es Que Dios te obliga De la culpa